Empezó ya Con Perron Blanc Perron Blanc Versus Roy Bortis Roy Bortis Tiene aire tierra, tiene aire tierra Villalejandro versus La Curva de la Esperanza Con Perron Blanc Vamos a ver quién mete más sable Atacando Con Perron Blanc Roy Bortis Maldito toma Ahora dime, dime, dime Maicito, dime Toma maldito Tierra, 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 tierra Conches, vay Claro, claro, claro Uy, conches, vay Se fue en caldo Vejala cómo está, vay ¿Eh? Se fue en caldo ¿Qué? ¿Rollito perdimos? ¿Dónde sale? Aquí, maravilla Qué más machete, ¿no? No, lo ven, lo ven A ver, no, no No, 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 no No, 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 no Pero bueno, no, no, no Tema yo si ... ¡Jaja! ¡Que saltado! No le sale nada Un poco lejos, ¿por qué esperes que se acerque? Péstele un... Un pistolazo, no me agarrelo No, porque no le caiga Chaval, empate Toma negro Toma Ahora jodeme Ahora dime que soy virgen Pártelo, pártelo por pendejo Pártelo, porque mucho de los juegos también No hay partidos Acá le va a haber más fatal Este juego me diría Jajajajaj Jajajajaj Mira pendejo, va a sacar... Mariconeo, va a sacar su sub 0 Jajajajajaja Se mariconeo, mira ese mariconeo Saca, saca... Saca a sus perros Saca a sus perros Saca a sus perros Jajajajaj Me la pasa a mi celular a veces Es paneto Si tuviera Chucky La pichulada Si tuviera Chucky Bueno, estaría chévere Freddy o Chucky Freddy es del 9 creo Su perro A madre de este perro Vamos a madrugar Lo va a madrugar Ahí está, su perro Uy, le acaba a su perro Mierda, con reisito Ya pues cabe, peen Cabe fuerte Oye una patadita a Monce Este... Un abajo, uno arriba, abajo, y uno arriba Este le cae Tírales de tierra. Tienen que sacar cabra por vía de Alejandro. No hace nada, eso es perro, no hace nada, eso es perro. Perro en black, no pasa nada. Dicen que no puede tirar tierra porque es el piso. Ahí está, un Z no es este combo que lo va a hacer, chequea. Ya está preparado para verla. Conchorralo y un palo. Como es más triste. Es pello, dos seis horas de entrenamiento. Saldado. Uy, se me tocó. Agárese. Nada más. Chequea ese combo. Chequea ese combo. Por el negrito no juega nada. Por eso se murió ya. Muy fácil. Ven para acá. Ven para acá. Uy. Toma tanto. Jajaja. Toma tanto. Jajajaja. Hasta que lo dejaron puta pero como para perrillada. Jajaja. Para perrillada. Jajaja. Sacate a sus perros, sacate a sus perros. Ya caballero nomás, sacate a sus perros, sacate a sus perros. Ve. Perco, esto es muy perros. Una perros rabiosos. A la mierda, bajó un pincho de verdad Hace rara todo era, un par de golpes y cabe No quiere morir ese perro Perron blanco no quiere morir Lo volteó al perron blanco Lo volteó a Roy Gorgis Roy Gorgis Así que viene a jugar Arenale Puta que te voy en esa la cagada Arenale dice que hay este Hay gente que juega en Mortal Kombat Los sábados dice que se juegan por allá Ah si he estado leyendo Ah si? ¿Como tomamos el pirón de la brilla? El pirón de la brilla 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 Se suelta Roy Gorgis ¿Que haces? Se vengó el perro blanco Interesante Ahora si la desempate Cambia, cambia, cambia el perro blanco ¿Es seguro? No, el desempate No quiere el perro blanco Está serio Está consultando Tengo su bomba de tiempo Yarema, no? Lo madruga, perro blanco Lo madruga, perro blanco Lo madruga, perro blanco Baja como mierda No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Así de fácil Lo másher Si Que fácil eres yo Eres más fácil ¿Puedes poner el negrito? Ya, ya Poco en blanco Se rayó, se rayó Se rayó, se rayó Se rayó, se rayó Se cagó Así, así de poquito ¿Cuándo se genera ahí con la Play 3? Dice que son dos meses Tapas la mano para el fin de año Ah, suma ahí otra vez Es un cuadrado de vida ¿Cuándo pronto? Ahí viene la recuperación de Perron Black Esto fue Perron Black Va a ser el Capito a mil lejos ¿Cuál era el otro combo? Ve Abajo Abajo Total Super Muy lejos Pero el aire, ¿no? Sí, sí, sí Bien 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 Percos, sí Con Perron Black Saca su perro No No sabía que podía hacer esa llave Ahí Que no vuelte Oye, ¿y yo estaría? Oye, ¿y yo estaría? Es un ganchoso, ¿sí? Ah Ah Retro Retro Todavía Ja 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 if Y lo que te tomo es de la soda, ¿no? ¿Cómo, cómo? Era con la otra combinación Pero la cancha no hice, ¿qué? Ah, para el escenario Yo hice el otro, pero hice que te parte